Hola amigos, yo soy Milo, bienvenidos a mi canal. Este es el canal de los autos clásicos japoneses. Hoy te hablo con tranquilidad porque estamos disfrutando realmente una belleza. Mira, este Toyota Zylux, tercera generación, este es del 83, con el mítico, el famoso motor 22R. Miren el color, el tono, bastante original, yo sé que les va a gustar. Pero primero, antes de que lo vean, suscríbanse a mi canal, compartan, denle like, activen las notificaciones para que ustedes se enteren cuando salgan más videos de estas bellezas. Disfrutemos entonces este video de Tremendo Pickup Toyota. Un verdadero, no lo use, maltratelo. Hasta luego, mi devuelvo pues. Así es amigos, hoy un Toyota 22R del 83, un Hilux, tercera generación. Este Pickup es mítico, es legendario, la verdad. Un auténtico guerrero, un goliath, un luchador, un gladiador. Es que este es un Pickup buenísimo, un Pickup de trabajo. Aún acá, en Guatemala, mucha gente paga un platal por un carro de estos, porque son demasiado buenos, son buenísimos, son legendarios. Y es que el motor, el chasis, la carrocería, son aguantadoras ustedes. Y miren el grado de conservación de este auto del 83. Tiene ya 38 años, casi va a cumplir 40 años este vehículo, pero está bastante entero. Su línea, su estética muy ochentera ya. Miren, ya sirvines cuadrados, obviamente. Persiana ya plástica. Por allá el logo de Toyota, muy bonito, ¿verdad? Acorde a la época, el frente de metal con hule o plástico a las orillas. Y aquí el frente metálico, muy, muy bonito. Es un carro simple en su estilo, pero muy bueno y muy codiciado. Muy bonito el carro, la verdad, la verdad, muy bonito. Tiene estos overfenders. Estos vienen de fábrica y son muy, muy bonitos. Le añaden un poco a la estética del carro. Ya estos son frenos de disco, lo que alcanzo a ver. Su tapón Toyota. Aros son de la época, la verdad. Las llantas son las que traía, ¿verdad? Bueno, no las que traía originalmente, pero son las que usa este vehículo de fábrica. La medida, ¿verdad? La medida indicada, ¿verdad? O sugerida por el fabricante. Vean ustedes este jalador, muy bonito. Fácil de abrir. Ya lo vamos a ver. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué ajustado! ¡Qué sordo el sonido! Sonó muy bien, porque está muy, muy ajustado. Tiene este cubre palangana, ¿verdad? Esta lona, muy, muy bonita. Para proteger un poco de la humedad la palangana. Bastante lindo el carro. Muy bien conservado. Su escape a un lado. Con la estética normal que venía de fábrica. Miren, tremendo bumper trasero de metal. Bastante aguantador. Vamos a ver. Aquí me estoy subiendo al carro. Muy, muy aguantador el carro. Macizo, ¿verdad? Como decimos aquí en Guate, es un carro bien macizo. Bien robusto. El logo de Toyota. Ahí lo pueden ver. No se destaca en otro color. Está junto con el color que trae. Este es como un vino tinto. Muy, muy bonito, ¿verdad? Me gusta mucho. Me gusta. Todavía conserva su stop lineal. Igual que la segunda generación. Que ya lo vimos anteriormente. Si tú no lo has visto, date una vuelta por mi canal. Bueno, ahí hay de todo. De todo. Desde autos deportivos. Clásicos valiosos. Clásicos que son nuestros clásicos. Hay pickups. Hay de todo. Pásate por ahí y lo vas a ver. Pero tengo un primera generación. Tengo un segunda generación. Y ahora tengo esta tercera generación del Toyota Hilux. Más adelante vamos a hacer ahí un video donde vamos a juntar todas las generaciones. Para que vayan viendo ustedes la evolución de estos pickups tan hermosos. ¿Te está gustando el video? Bueno, yo sé que ya te vas a suscribir. No es necesario que te obligue porque si estás acá te gustan los autos clásicos de Japón. Estos carros tan buenos. Vamos ahora a ver el interior del vehículo para ver en qué grado de conservación se encuentra. Yo imagino que está nítido. Vayamos pues. Bueno pues vamos a ver entonces el grado de conservación del interior. En primer lugar ustedes el abrir de la puerta bastante cómodo, bastante suave, bastante sensible. Porque este es un carro muy bien conservado. Vean aquí si no me jugó, no me hizo una mala jugada el vidrio. Bajó bastante fácil. Esta aletita miren ustedes para que entrara aire a la cabina. Ya no me recuerdo cómo se abre. Ah, este botón se apacha y luego se hace así. Y ya no me recuerdo. Hola ustedes. Ya me está pegando ustedes la edad. Porque no me recuerdo cómo se abre esta aletita tan linda. Miren ustedes pero este carro funciona bastante bien. Bastante bien sube y baja los vidrios. Ah, miren ustedes esto. El manual del usuario de Toyota. Justamente del año, ¿verdad? Año 83. Dice el manual del propietario. Qué detalles. Qué detalle la verdad. Qué linda conservación del vehículo. Vean ustedes esta tela tan hermosa. Mezclado con cuerina. Pero se ve muy lindo el asiento. Un asiento corrido. Bastante, bastante bonito. Esa ventana que se abre para que puedas platicar con la gente que vaya atrás en la palangana. No sé si venía de fábrica pero la verdad muy, muy bonita. Añade mucho. Mira la puerta del otro lado. Bueno, muy bien conservada la tapicería. Bastante original. Esto lo ponen para proteger un poco y que no se vaya a romper con el sol el tablero, ¿verdad? Hay gente, miren. Para cuidar uno el carro hay mil maneras, ¿verdad? Lo que uno quiere es ser detallista. No perder la atención al detalle, ¿verdad? Este es automático. Este fue importado de Estados Unidos. Una auténtica belleza. Miren ustedes qué comodidad ha de ser manejar este vehículo, ¿verdad? Aquí están todos sus marcadores. El tablero muy ochentero. Muy, muy, muy de la época. Esto es para las intermitentes, creo yo. Bueno, como no está encendido, obviamente no se activaron. Pero ahí es donde se activan las intermitentes. Este es el timoncito muy lindo. Muy, muy bonito. Original. ¿Para qué queremos más, verdad? Qué carro tan bonito. Vamos a ver el cierre. Vamos a ver cómo cierra por los asientos. Miren, ese color de asientos. Qué lindos, por Dios. ¡Hala! Qué belleza de pick-up. Yo quiero ver el motor. Yo quiero ver ese 22R. Yo estoy seguro que vos también lo querés ver. Entonces, no perdamos más tiempo. Vamos a ver esa bahía. Bueno, y nos vamos a acercar para ver la bahía de este Toyota 22R. Toyota 83, Hilux, tercera generación. Qué hermosura. Qué hermosura, qué hermosura de vehículo. Vean ustedes ese puente perfectamente conservado. Vehículo nunca chocado. Con casi 40 años de vida, de existencia, de andar rodando por las calles, pero aún no ha sido chocado. Una bahía bien, bien conservadita. Muy, muy lindo el vehículo. Aquí decía 22R. Ya se borró el paso del tiempo. El tiempo no perdona. Miren ese plato donde va el filtro de aire. ¡Wow, wow, wow! Tremendo platón. Pero está como venía de fábrica. Hermoso el vehículo. Hermoso el pick-up. Un pick-up de trabajo. Esto es puro metal. La T de Toyota. Atención al detalle. Realmente el japonés sacaba un vehículo muy bueno. Demasiado bueno. ¿Para qué? Lo vamos a negar, ¿verdad? Acá en Guate, con aquellas calles en esa época, calles tan en mal estado, ¿verdad? Que ahora creo que también, porque no les dan mantenimiento como quisiéramos. Pues estos carros son aguantadores y son de trabajo. Por cierto, el amigo es importador de repuestos de Toyota 22R. Si vivís en Guatemala y necesitas repuestos, allí en la descripción de este video encuentras el contacto y la ubicación. Este amigo sí sabe de Toyota y de Toyota 22R. Solo mira el estado en que él tiene el de él. Una envidia. Una envidia de la buena, amigo. Te felicito porque este carro está hermoso. ¿Y a ti? ¿Te gustó el video? Ya con esto nos estamos despidiendo. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por ver mis videos. En videos anteriores he sacado estas bellezas, mira. Así que te invito a que te pases una vuelta allí por el canal. Y disfrutes todo, todo lo que yo comparto contigo. Porque si algo tenemos en común tú y yo, es que nos gustan los autos clásicos japoneses. Nos vemos hasta una próxima. Espero te haya gustado este hermoso Pick-Up Toyota Hilux de tercera generación. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Adiós.